En la huelga del Río Blanco en 1907, en la Casa del Obrero Mundial en 1912 y en la fundación del Sindicato Mexicano de Electricistas el 14 de diciembre de 1914. Desde luego que hubo otras organizaciones y movimientos sociales de aquella época, pero los citados constituyen el soporte laboral, ideológico y nacionalista que las relaciones del trabajo habrían de surgir en el devenir de México. El ESMED en sus 95 años de vida se ha caracterizado por la protección de los derechos de los trabajadores dentro del marco de la legislación vigente, siendo asimismo solidarios con otros fraternos sindicatos que han padecido represiones del Estado y de los patrones. Su línea ha sido y será progresista. Hemos creado por más de un siglo infraestructura eléctrica a nivel nacional, procurando siempre el desarrollo de México en la energía, la tecnología que sea afín a nuestro papel de trabajadores. Pero queremos dejar muy en claro, nosotros no decidimos sobre el presupuesto de inversión para la infraestructura eléctrica. Eso le corresponde a la Administración Federal de Luz y Fuerza del Centro. En esta está enmarcada en un Consejo de Administración que preside la Secretaría de Energía. Sin embargo, la parte del trabajo, del esfuerzo y del riesgo la hemos desempeñado con un sentido responsable y nacionalista. La noche del 10 de octubre del 2009, los huestes policiacas y militares de Felipe Calderón tomaron por asalto en forma aérea y terrestre en las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, expulsando violentamente a cientos de trabajadores que elaboraban en subestaciones eléctricas, en turnos de cuadrillas de mantenimiento y de emergencia, en campamentos y en oficinas administrativas, sin orden judicial, sin explicación. Algunas horas, después, en la madrugada del 11 de octubre, para justificar su burla coartada y queriéndole dar un tinte legaloide, dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación un ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, en el que, pasando por encima de las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados, violando el artículo 27 de la Constitución, apoyándose en un inconstitucional artículo de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y violando alteramente la Ley Federal del Trabajo. Nuestro contrato colectivo vigente, despidiendo injustificadamente a más de 44 mil trabajadores y dejando en la indefensión a 22 mil trabajadores jubilados de nuestro sindicato mexicano de electricistas. Como si se tratara de una solución final que Hitler y Hitler argumentaron para el exterminio vacial a través de sus crímenes en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. La secretaria de Energía, Georgina Kessel, de origen alemán, con la mediocridad que la caracteriza hizo mal cálculos, ya que coordinó con Javier Lozano la elaboración de un dictamen en donde señalaba con un plazo máximo de tres meses que todos los desmejitas nos íbamos a ir a liquidar. en un acto más de desconocimiento elemental de la política laboral energética de México como parte de los preparativos del golpe de la dictadura fascista en contra del ESMED desde el 31 de agosto y 28 de septiembre del 2009 bajo la firma del subsecretario de electricidad Benjamín Contreras el gobierno de Calderón preparó dos documentos un informe de la desincorporación mediante la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro fechado el 31 de agosto del 2009 ambos clasificados como reservados entre uno y doce años en los términos del artículo 13 fracción primera y cuarta de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública ambos documentos fueron entregados al diputado panista presidente de la cámara del diputado Francisco Ramírez Acuña el martes 13 de octubre a las 15 25 horas es decir 63 horas después intuyendo Calderón que además de pisotear las facultades de la cámara de diputados estaba faltando al elemental protocolo otra gran farsa entre muchas es la inmediata declaración de Javier Lozano cuando afirmó el mismo 11 de octubre que con el decreto ya no existía contrato colectivo de trabajo ni el sindicato mexicano de electricistas el pianista fracasado desde aquella injusticia noche del 10 de octubre del 2009 el ESMED con la fuerza de la razón y el derecho ha demostrado en diversos foros académicos jurídicos cámaras de diputados frentes sindicales e internacionales grupos sociales mexicanos que esta lucha emanada de un irresponsable acto de calderón cada día está más fortalecida que los verdaderos intereses que lo mueven para emprender esta traición a la patria sobre una empresa pública que es propiedad de la nación y no de él y de su camarilla de incondicionales es privatizar con el apoyo del Banco Mundial con el organismo privatizador que es la Corporación Financiera Internacional Calderón con esto y otros actos se inserta así a la par de Antonio López de Santana y Victoria no vuelta los tres han sido los más nefastos y traidores presidentes de México si así se les puede decir presidentes el domingo veinticinco del mes pasado diez trabajadores electricistas iniciaron una huelga de hambre que gradualmente ha aumentado cada día sumando a la fecha